La estoy en compañía de mi invitado aquí en piso, el ingeniero José Luis Ávila del Departamento de Dirección de Proyectos Estratégicos. Vamos a estar hablando acerca del tránsito fluvial, el dragado que permite la navegabilidad del río Paraguay, como está actualmente, así que ya los saludo para que nos dé más detalles. Muy buenas tardes, ingeniero, y gracias por estar. Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes, compartir un poco algunas informaciones sobre los trabajos que se están realizando en el río Paraguay para facilitar la navegabilidad del río, especialmente en el tramo sur de Asunción. ¿Cómo está actualmente, ingeniero, eso? Bueno, actualmente se comenzó a trabajar en el tramo sur, o sea, desde Asunción para abajo, hasta Confluencia, el último paso es Pilar, y Pilar está terminando los trabajos aproximadamente, pienso que en tres o cuatro días estará terminando los trabajos, con lo cual tendríamos garantizado la navegabilidad del río a diez pies en todo este tramo sur de Asunción. Perfecto, bueno, ¿cuántas máquinas trabajan? Están trabajando una sola máquina, están trabajando, pero una sola máquina... ¿Pero da abasto, digamos, para...? Realmente haría falta mayor cantidad de máquinas, pero no contamos en Paraguay esa cantidad, entonces estamos... ¿Se limitan a una máquina? Se limitan a una máquina que es la que está haciendo el trabajo, es la que se ganó la licitación pública que se hizo, una máquina que se requería por lo menos, como mínimo, 500.000 metros cúbicos hora, y bueno, eso es lo que ellos tienen, creo que sus máquinas están entre 600, 700.000 metros cúbicos, y eso es lo que estamos. Ahora, para este trabajo en general, ¿una inversión de cuánto se estima? Realmente es una inversión que se estima para hacer un millón de metros cúbicos de dragado, 6 millones de dólares. Ahora estamos terminando, estamos ya por los 750.000 metros cúbicos, y una vez que terminamos este tramo sur, iniciaríamos el tramo norte, que también necesitaríamos un poco más de lo previsto, ya que tuvimos una serie inconveniente en este tema, con este contrato, especialmente la naturaleza fue un inconveniente. Estuvo en contra. Estuvo en contra, comenzamos a trabajar en el mes de septiembre del año pasado, tuvimos una crecida en diciembre muy atípica para el río Paraguay, luego vino un pequeño estiaje, y luego vino en marzo otra vez otra crecida, bastante importante, que rechazaban bastante los trabajos, y desde agosto fuimos bastante, los trabajos se hicieron en forma constante. Ok, sin parar, digamos. Sin parar, sin parar. Todo se trabaja en un turno desde las... O sea, el trabajo realmente, la dragada está presente 24 horas en el lugar, pero trabaja porque hay que darle paso a las embarcaciones que navegan también en el río, y trabaja desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la mañana del día siguiente. O sea, trabaja toda la noche. No trabaja solamente en horario diurno, sino que trabaja toda la noche. Y ese es el ritmo de trabajo que se tiene. Además, estamos trabajando en una mesa de trabajo que nos reunimos todos los miércoles, y ahí estamos proyectando cada semana las actividades para que tanto los empresarios, los armadores, también estén enterados de los trabajos que se van a... que se están haciendo y que se están proyectando. ¿Quiénes forman parte de esa mesa? Bueno, forma la CAFIM, forma el Ministerio de la DIPE, que lidera, forma también la Marina Mercante, el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque es un tramo de agua compartida que hay que tener muy en cuenta que tenemos que tener una relación con la Argentina, se pide permiso a la Argentina para hacer ese tramo, y lo estamos haciendo nosotros, o sea, el gobierno paraguayo está haciendo eso. También la prefectura, creo que también centro importadores, es una mesa abierta, es una mesa abierta para que la gente puedan pedir, reclamar lo que necesitan, y bueno, se va tratando de solucionar semana a semana los problemas. También forman parte los capitanes prácticos del sur, que es muy importante, ya que ellos son los que navegan, nos dicen cómo está la situación, y en base a eso también hacemos las programaciones, los trabajos a realizarse. ¿En cuatro días más, ingenieros estarían ya habilitando el paso de las embarcaciones? ¿O actualmente están pasando? Las embarcaciones pasan, solamente que tienen un horario limitado, que es de 6 a 11 de la mañana, de 6 de la mañana a 11 de la mañana, a las 11 de la mañana, la Draga comienza a trabajar hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Eso acarrea un problema, pero hay que entender que también hay que Draga al río. Es necesario, es justo e innecesario. Y bueno, esta situación con relación al río, al clima, que quizás no se comportó como debía, ¿es histórica, digamos, la bajante al río? ¿O hace cuánto tiempo no se registraba? No, no se registraba esta bajante, el año 2012 fue la última bajante que tuvimos, después tuvimos en el 2013, tuvimos también una bajante, pero en el 2013 se dragó, en el 2015 también se dragó, no fue tan crítica como esta vez, pero acá, a consecuencia de las dos crecidas que tuvimos, fue atípica realmente, porque no es la época de crecida del Paraguay, ocurrió esto. ¿Está 080? 080 aproximadamente está el río Paraguay en Asunción, con lo cual ya tenemos 80 metros, diríamos, ya está navegable. Hay que entender bien que 080 metros no significa la profundidad del río, significa estar con relación a un cero, que es un nivel hidrométrico, que es muy importante que se entienda ese tema. Mucha gente no entendemos cuando hablamos así. Claro, 080 significa con relación a un cero del hidrómetro, Por ejemplo, te cuento que ese cero del hidrómetro está en la cota 64, 04 y la costanera está en la cota 64. Entonces, con eso, hay una cota de 10 del hidrómetro de Asunción. Esa diferencia sería, ¿cuántos metros? ¿10? 10 metros. 10 metros de diferencia. Pero también hay una recomendación que es conveniente hacer en este momento, es que hay que cuidar mucho el tema de la gente que usan o van a bañarse al río. Claro, lo que pasa el fin de semana, por ejemplo. Sí, realmente es más peligroso bañarse en esta época que cuando el río está crecido, porque generalmente cuando el río está crecido hay un poco de playa, pero cuando el río está en su época de estiaje, casi no existe playa, o sea, existe playa de arena, pero en el río, en el cauce mismo, ya hay un poco de profundidad, que son 2 o 3 metros, que ya es peligroso. O sea, porque te succiona directamente. Sí, hay que ser hábil, saber nadar bien, no es para entrar nomás. No es recomendable. No es recomendable. Se tienen que tomar todas las medidas de seguridad, sobre todo por parte de la prefectura también. La prefectura, las municipalidades, todo eso tienen que tomar. En conjunto. Claro, porque la gente no sabe esos detalles. Exactamente. Entonces, se debería estar de informado, estamos hablando justamente de estas dos vidas que se perdieron el fin de semana. Sí, justamente por eso, recordando eso, en esta ramada tenemos una serie de problemas, ya que tenemos aparentemente una buena playa, pero realmente hay una buena profundidad. Sí, así es. Ingeniero, bueno, hablando entonces de esta primera parte, digamos, del dragado, y la segunda parte ya sería de Asunción hacia el norte. De Asunción hacia el norte. Creo que eso iniciaríamos ya la próxima semana. Se están haciendo los trabajos previos. La CAFIN, que es la cámara que representa el centro armadores, ellos ya presentaron también unos trabajos de batimetría, en donde estiman unas cantidades de volúmenes que había que extraer. Que había que dragar. ¿Y se va a poder, digamos? Vamos a tratar, estamos tratando, porque tenemos un contrato de un millón de metros cúbicos, estamos aproximadamente en 750 mil metros cúbicos, y el resto tendríamos que distribuir al norte. Bueno, va a ser con esta misma máquina que se está usando para el sector sur. Sí, porque es un contrato de una administración pública nacional. ¿Y cuánto tiempo tardarían entonces en el dragado ya de Asunción para el norte? Estimo que antes de marzo tendríamos que estar terminando. Ya, y ahora para lo que es enero, ¿no? Que se hace el traslado de la soja tempranera, ¿cómo se va a solucionar? Ese es el tema preocupante. Realmente en las embarcaciones se navega, se navega, no es que no se navega, se navega con menor cantidad, menor pie, y eso encarece un poco el transporte, pero se navega. Pero habría problemas desde el norte, desde Concepción, un poco más arriba también, hasta Asunción, y a partir de Asunción ya no tendrían problemas. Ahora, por parte de las instituciones privadas también, que hace un tiempo atrás yo hablé justamente con uno de los representantes, para buscar otras soluciones, ¿verdad? ¿Se habla también de eso? Sí, justamente se está hablando de un trabajo, de hacer una APP por una iniciativa privada, que eso justamente la semana pasada, el equipo económico vía libre a ese tema, que alguna empresa que está interesada o presente, su proyecto para ver si es conveniente, si se aprueba, es conveniente, y todo eso tendríamos que realmente estudiar un poco, y bueno, ya haríamos. Pero digamos que la solución tiene que ser ya, ¿verdad? Empezar con la máquina con la que ya se cuenta, y después quizás ir sumando eso. Claro, exactamente. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que estos son trabajos que se hacen cada dos o tres años, no es un trabajo muy periódico, debería ser periódico, pero bueno, estamos en eso y tenemos que, con lo que tenemos, tenemos que trabajar actualmente. Bueno, entonces comenzaría ya prácticamente en diciembre, ¿verdad? El dragado de Asunción para... Sí, sí, sí. No, 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 yo creo que... Ni bien termina el tramo sur, que serían dos o tres días, volveríamos a... Se está haciendo ahora en este mismo momento los trabajos de batimetría, en los tramos que ya se dragaron, para ver si realmente quedaron en condiciones. ¿Qué serían los trabajos de batimetría en general? Es medir la profundidad. Ah, ok. Es medir la profundidad del río en todas las secciones que se ha dragado. O sea, lo que se está haciendo hoy día es que se está verificando si siguen estando como al terminar el dragado, el paso sigue en las mismas condiciones. Ya que estamos trabajando en un río, por consiguiente, es dinámico el movimiento de suelo en el fondo y eso tenemos que verificar cada... La empresa tiene que verificar cada 15 días, 60, 30 y 90 días de cómo están los trabajos, cómo quedó su trabajo. Si tienen las medidas adecuadas. Si sigue estando en forma adecuada para ver si en algún momento se vuelve a retocar ese tema. El canal, porque hay canales diferentes. Tenemos canales de hasta mil metros de longitud y hay que ver cómo quedó una vez realizado el trabajo. Inmediatamente se verifica. Eso está bien que normalmente hasta que no esté en las condiciones que se proyectó la empresa. No deja eso, pero luego el deje del río que se puede encargar de rellenar nuevamente y eso se tiene que volver a verificar. O sea, a través de la corriente. Sí, la corriente arrastra el segmento, vuelve a cargar otra vez los canales. Si el trabajo está bien hecho, si se eligió bien el proyecto, normalmente eso no ocurre. Pero siempre hay que verificar. Siempre, siempre. Ahora, ingeniero, para tener una idea, estas embarcaciones de sojas, de granos, ¿qué profundidad tiene que tener el río para que pase tranquilamente? Las embarcaciones deben navegar a 10 pies. 10 pies significa 3 metros, 30 aproximadamente y a veces con 350 metros ya pueden navegar. Siempre que sea el paso crítico. O sea, estamos hablando, cuando hablamos de navegabilidad, estamos hablando de que existen lugares, pasos críticos. Al sur tenemos 8, 9 a veces cuando el río baja y esos pasos son los que realmente a veces no tienen la profundidad necesaria y se intervienen en esos pasos. Esos pasos son los que se dragan realmente. Y bueno... Son como puntos críticos. Son puntos críticos. ¿Y a cuánto puede llegar la profundidad en ese sentido? O sea, en esos puntos críticos. En esos puntos críticos, de repente hay lugares donde tienen un poco menos de 3 metros. Entonces, allí hacemos la intervención de los rasgos de dragados. Con esos rasgos de dragados dejamos para que puedan navegar a 10 pies, o sea, más de 3 metros. Un poco más de 3 metros. Estamos dejando generalmente 360, 380 metros de profundidad. Excelente. Bueno, para tener un comparativo también para los que no entendemos mucho de lo que es biometría y eso, ¿no? Bueno, ingeniero, van a seguir los trabajos. Le agradezco muchísimo por venir a hablar más acerca de este primer tramo de Asunción hacia la parte de la zona sur. Sí. Específicamente el pase de Pilar, ¿verdad? Bueno, el pase de Pilar es el último. El último. Se dragaron los pasos de Buenatín, Guay Muerto, se dragaron los pasos de Buenatín. Hay tres pasos críticos. Paso Lobato, paso Canchada Mercedes, vuelta para él, paso Pilar, y se está verificando algunos pasos más. Excelente. Bueno, ahora queda el otro tramo que es cómo vamos a seguir hablando, ingeniero. Sí, cuando quiera, cuando guste. Ya lo comprometo para una siguiente ronda. Sin problema. Bueno, hasta luego. Hasta luego.